Aquí estoy, aquí estoy en vivo, en vivo en este día 25 del encerrón. Estoy en el día 25 del encerrón, cada quien lleva su cuenta. Hoy voy a conversar sobre las películas mexicanas de comedia romántica y ya van a ver cuál es el punto que voy a hablar sobre estas películas mexicanas de comedia romántica. Como lo digo todos los días, cada quien durante su vida ha hecho eso que le ha permitido dar un sentido a su vida desde el punto de vista de trabajo, desde el punto de vista de actividades. Hoy una gran cantidad de personas en el mundo entero estamos en el encerrón y algunas personas, que son muchos también, son millones de personas en el mundo entero, están dando la batalla al pie del cañón en los hospitales, los policías, los militares, por supuesto en los hospitales, las doctoras, los doctores, las enfermeras, los enfermeros, los camilleros, la gente que está trabajando muy fuerte en los hospitales, la gente de limpieza, por supuesto, en la ciudad, en los hospitales mismos y también la gente que está en televisión, en la industria de la televisión, desde las maquillistas hasta los conductores, conductoras de noticias, la gente de entretenimiento que sigue transmitiendo en vivo, la gente que ahora está organizando la Liga MX, esta liga virtual. Es una gran idea el que se haga esta liga virtual, que es todo un torneo de fútbol. En fin, todos los que están trabajando en esto, los ingenieros, la gente de Magnum que está haciendo esto de la Liga MX, toda la gente que está colaborando en esas actividades que están siendo muy importantes. Las tiendas también, hay tiendas que están abiertas, que venden distintos productos que deben estar abiertas también para que la gente pueda abastecerse. La gente que está en el campo, que está trayendo comida a las ciudades, la gente que está en fábricas, en bodegas, que está llevando comida a las zonas rurales. En fin, toda la gente que está trabajando merece nuestro reconocimiento y nuestra felicitación. Y también los que estamos encerrados tenemos que hacer nuestro papel. Y en mi caso, yo me he dedicado muchos años a dar información, a poner sobre la mesa una serie de temas. Y hoy quiero hablar de las películas de comedia romántica mexicanas. Las películas de comedia romántica mexicanas siempre, o casi siempre, pero prácticamente siempre están hechas para dar una esperanza. Es un nuevo género, yo digo eso. Esa es una teoría mía. Las comedias románticas mexicanas es un nuevo género dentro del cine, del nuevo cine mexicano. No se parecen a las comedias de la época de oro. Tampoco se parecen a las comedias de Hollywood. Tampoco. Tienen un poquito, algo de ahí, pero no. Las comedias románticas mexicanas, las películas de comedia romántica, que son muy criticadas, ferozmente a veces criticadas, que tienen quizás carencias de realización para algunos. También puede ser que tengan carencias de profundidad. Puede ser que a veces se queden en la superficie. Pero siempre las películas de comedia romántica, o casi siempre, buscan dar una esperanza a la gente y buscan hacerla sonreír, buscan hacerla reír. Sé que mucha gente dice, ¿y cómo me voy a reír de eso? Pues también se puede uno reír del humor blanco. A veces le salen mejor unas comedias románticas y a veces no le salen tan bien. Lo que sí es cierto es que solo el año pasado 19 películas de las comedias románticas mexicanas lograron meterse entre las 100 más taquilleras del año en México. ¡19! Este año ahí van con todo. Desde enero arrancaron semana con semana películas mexicanas de comedia romántica en las salas de cine, en el top 10 de taquilla. Esto ya viene desde la época en la que se estrenó nosotros los nobles, si no estoy equivocado, en 2014, luego vino Nos Aceptan de Evoluciones, que no es exactamente la comedia romántica, pero sí nosotros los nobles sí lo es. Y de ahí se vinieron las películas, porque entonces los productores dijeron vamos a hacer cine de comedia romántica. ¿Cuáles son los ingredientes? Uno es el más importante, o dos, digo yo. El que estas películas de comedia romántica dan una esperanza al público. Es decir, aquella persona que tiene muchísimos problemas, muchísimos problemas, o que tiene un solo problema, pero que la atormenta, en estas historias de comedia romántica se libera. Por ejemplo, la película Solterona, esta película de Casandra Changuerotti, me tocó verla en una plaza pública en Zacatecas, y no es una película, es una película de comedia romántica, sí, es una película que hace reír al público, pero también busca hacerlo pensar. Todas las películas de comedia romántica, en general todas las películas, los directores, los guionistas, buscan hacer pensar a la gente. En el caso de las películas de comedia romántica, a las películas mexicanas se les pega, se les golpea, se dice que no sirve. Mucha gente hasta las critica sin verlas, cosa que siempre me llama mucho la atención. A veces les pregunto, ¿viste la película? No la he visto, pero no necesito verla para saber que es una porquería y que no sirve para nada. Vean las películas y después critiquenlas. Ahí sí, perdón, pero no se puede criticar una película sin verla. Eso es algo inconcebible. Hay mucha gente que critica las películas mexicanas de comedia romántica porque vieron una y no les gustó o dos. No, hay que verlas. Cada película se tiene que criticar de una por una. No se pueden criticar todas de un jalón porque eso es muy difícil. Es como decir, todo el cine argentino es malo, todo el cine mexicano es malo. No. Hay que ver película por película porque así es este asunto del cine. Lo que sí podemos hacer es agrupar y creo que las comedias románticas del nuevo cine mexicano, de ese nuevo cine mexicano que arranca en los 90, que le seguimos llamando nuevo cine mexicano o yo le sigo llamando nuevo cine mexicano, son películas que tienen esos dos ingredientes. Hacen reír o sonreír al menos. La gente puede salir con una buena vibra porque son películas, historias que dejan, siembran una esperanza, dejan una esperanza en el ánimo del público. Y cuando se deja una esperanza, se da la posibilidad de que la gente vea otra posibilidad. También dicen los psiquiatras, dicen los psicólogos, cuando se cuentan historias tremendas. También ahí se puede ver la otra cara de la moneda. Pero en el caso de las comedias románticas mexicanas, véanlas, les sugiero que las vean, ábranse a esa posibilidad. Ahora que están encerrados, ábranse a la posibilidad, ábranse a la posibilidad de reír con el humor blanco, de sonreír con el humor blanco, que también se puede. Y denle la oportunidad al cine mexicano de comedia romántica que sea visto por la familia completa, porque además esa es otra de las características. Justamente, el cine mexicano de comedia romántica, el nuevo cine mexicano de comedia romántica, así como el de la época de oro, prácticamente todas sus películas pueden ser vistas por toda la familia. Y ahora que toda la familia está en las casas, pues también es una oportunidad para ver cine mexicano de comedia romántica. No le tengan miedo, no le tengan tirria a los que se la tienen. No crean que es una cosa que no sé qué. No, hay películas que les van a gustar, hay otras películas que las van a criticar y que les van a pensar que esa película no la deberían de haber visto o no la deben de reclamar. Pero, sin duda alguna, las películas mexicanas de comedia romántica, yo las defiendo. Qué bueno que se hacen porque hacen taquilla y eso acerca a mucha gente al cine mexicano. Porque el cine mexicano debe de ser variado, debe de ser de terror, debe de ser de autor, debe de ser de pensamiento profundo, debe de ser también de crítica social. Tenemos pocas películas esperanzadoras que andar en la vida de mexicanos. Hollywood hace muchísimas de ese tipo de películas. Nosotros hacemos muy poquitas películas en las que se andar en biografías de mexicanos que han hecho grandes logros. Aquí prácticamente esas películas no existen. Aquí existen muchas películas que son de crítica, que son duras, que son fuertes, eso sí existe mucho y el cine mexicano es reconocido en el mundo porque sabe ver la dureza de la vida o ha sabido ver la dureza de la vida en muchas películas y han sido muchas de ellas reconocidas y premiadas. Los invito a que vean también películas mexicanas de comedia romántica. Ábranse a la posibilidad, no pasa nada, ábranse a la posibilidad y si les gustan, si alguna de esas películas de comedia romántica les parecen interesantes, les gustan, les hace reír, les hace pasar un buen rato y les encuentran ustedes sentido, pues compartan para que otros las vean. Y si ustedes además pueden dar una opinión y dar una crítica de estas películas de comedia romántica, dénla, por supuesto, porque eso le va a dar posibilidad a la gente que las produce a que las realice mejor, sobre todo las actrices, los actores, los productores, los guionistas, toda la gente que está pensando cómo construir las historias y cómo hacer grandes los personajes, la crítica siempre los va a hacer mejores. Eso no cabe la menor duda. Yo desde aquí les mando un saludo a todos los que han seguido estas transmisiones en vivo del Encerrón. Estamos en el día 25, estas dos semanas nos dicen hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy fuertes, van a ser muy difíciles, quédate en casa, estamos en una situación ahora muy especial, quédate en casa, lávate las manos, no te lleves las manos a la cara y acompañémonos, tratémonos bien en estos momentos, en estos tiempos, es muy importante, hay que actuar a la altura de las circunstancias, que por cierto, en esas películas de comedia romántica normalmente los personajes, todos, los que son protagónicos, saben actuar a la altura de las circunstancias y por ahí está el villano que no lo hace, pero la mayoría de los personajes protagonistas saben actuar a la altura de las circunstancias y saben corregir, eso es algo también una característica de estas películas de comedia romántica, saben corregir comportamientos, que estén muy bien en este día 25 del encerrón, aquí está la torre latinoamericana que ahí está, ahí está, viendo pasar el tiempo a la torre latinoamericana, no le va a pasar absolutamente nada, les mando un abrazo muy afectuoso, aquí estamos en el encerrón, día 25. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!